Cumpleaños Feliz Desde el día que naciste, has sido siempre y serás Una dicha para todos, de inmensa felicidad Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar Unidos a tu familia, todos vamos a cantar Cumpleaños Feliz, cumpleaños feliz Te desea a tus amigos desde allí Cumpleaños Feliz, cumpleaños Feliz Todas tres deseamos cumpleaños Feliz Venimos para alegrarte, para hacerte muy feliz Unidos a tanta dicha y felicitarte a ti Después con mucha alegría, vamos juntos a jugar Y cuando soplen tus velas, todos vamos a cantar Cumpleaños Feliz, cumpleaños Feliz Me desean tus amigos desde allí Cumpleaños Feliz, cumpleaños Feliz Me desean tus amigos desde allí Cumpleaños Feliz, cumpleaños Feliz Me desean tus amigos desde allí Cumpleaños Feliz, cumpleaños Feliz Me desean tus amigos desde allí Cumpleaños Feliz, cumpleaños Feliz Te deseamos todos, cumpleaños feliz